¿Cómo estás, Víctor? Excelente, excelente. Mucho mejor que los fanáticos de algunos políticos norteamericanos. Terrible. Es la noticia de la década. Es la noticia de la semana, ¿no? Claro. La noticia de la semana y efectivamente puede ser de la década, como tú bien dices. Entonces, no sabemos qué va a pasar con Trump y ni cómo se va a dar esto si realmente lo van a detener como tal, si es que lo van a esposar. Todo eso está allí latente, Víctor. Todo por las declaraciones de Stephanie Gregory Clifford. ¿Tú la conoces? Yo no frecuento, no conozco actrices porno. Nunca he sido fan del porno, en realidad. Pero creo que el presidente Trump sí. El presidente Trump sí. Se las ha visto... Bueno, se las ha visto, no. Se las va a ver muy feas ahora, ¿no? Bueno, se las ha visto. Porque el presidente Trump estuvo cerca de que le sucediera algo similar hace bastante rato. Porque antes de la campaña hizo declaraciones, subidísimas de tono, ¿sabes? Tiene audios, tiene... Algunos afirman, Víctor, yo sé que ese no es el tema que nosotros tocamos contigo, pero algunos afirman, Víctor, que todo esto tiene un objetivo político. Es lógico, porque si el presidente, expresidente Trump, llega a ser como tal acusado, o sea, ya fue acusado, pero si llega a ser encontrado culpable de todo ello, inmediatamente, ¿cuál es el desenlace? Y no va a poder lanzarse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Así que todo esto tendría, afirman algunos, un objetivo político más allá de que se quiere investigar, como tal, que hubo o no algún tipo de tráfico de influencias, que es lo que al parecer habría hecho Trump y tratar de esconder que le pagó a esta chica para que no hablara. Pero todo parece indicar que, en teoría, pues sería ese el objetivo, evitar que sea candidato nuevamente para el próximo año. Claro, lo que pasa es que si tú eres candidato a la presidencia de la República y descubren que le pagaste más de 100 mil dólares a una estrella porno, directora, actriz, para que no contara que en el 2006 tuviste relaciones con ella, es decir, es verdad, segurísima que tiene un fondo político y otra fondo político. Al final el delito es ese, el delito no es que, yo comentaba al principio, el delito no es que Trump haya tenido relaciones con esta mujer, sino que le haya pagado, que le haya comprado el silencio. Exacto. Entonces, bueno, ella lo ha dicho mucho y la gente tiene detalles acerca del caso, gracias al Wall Street Journal, que fue el que inició todo esto. Luego ella le dio la entrevista, le ofreció la entrevista a Anderson Cooper en 60 minutos, donde dio los detalles, escribió un libro llamado Full Disclosure, donde ustedes pueden leerlo allí de su propia, ustedes mismos enterarse de qué fue lo que dijo esta mujer, y bueno, ahora tienen al presidente Trump. Los habitantes de la ciudad de Nueva York, donde saben que está la torre Trump y los hoteles construidos por el presidente, están escribiendo desde esta mañana, porque la policía ha desplegado a muchos policiales de la ciudad, y acordonado a la zona también, porque están preparados para manifestaciones, y parece que los fanáticos del presidente están en la calle ya, protestando o comenzando a prepararse para protestar. Así que hoy va a ser un día bastante noticioso, y el centro va a ser la ciudad de Nueva York, por esta imputación en contra del presidente Trump. ¿Cómo no mencionar? No, y alguien por aquí escribe, y con mucho acierto, efectivamente, el problema no es, insisto, el de haber tenido relaciones con esta mujer, ni que la haya pagado, que le pueda haber pagado, el problema es que ese dinero provino de la campaña electoral, y ese es el punto, ¿no? Porque las leyes electorales prohíben esto, es por esta razón que está siendo investigado Donald Trump. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen, bueno. Esperaremos a ver qué pasa, Víctor, esperaremos a ver qué pasa, como tú bien dices, en la noticia de la década, porque jamás se había visto un presidente como tal enjuiciado como tal. Ha habido casos, yo comentaba de Nixon, comentaba de Clinton, pero no llegaron a término, digámoslo así, y este caso en particular sí. Sí, estuvo cerquita Bill Clinton con Monica Lewis, que la gente lo compara mucho, ¿no? Con esto, pero definitivamente esto va muchísimo más allá. Sí, señor. ¿Qué otra noticia le tienes del mundo del espectáculo, my friend? Ocho días tenían a Pepper Pops, a la hermosa Gwyneth Paltrow, metían un juicio en Park City, Utah, porque en 2016 se llevó por delante, bueno, mejor dicho, parece que el que la atropelló esquiando fue un señor llamado Terry Sanders, de 76 años, que bueno, había dicho Terry Sanders que, bueno, la había demandado por 3.600.000 dólares, y supuestamente le había fracturado las costillas, y él había comenzado a sufrir un montón de enfermedades, de achaques, después de este accidente, en el que supuestamente ella, no sé, lo dejó tirado ahí en la nieve y no le prestó ayuda, pero según se conoció en el juicio, fue él el que chocó con Gwyneth Paltrow, y las cosas no fueron del tamaño que los abogados de este hombre quisieron mostrar para tratar de quitarle dinero a la estrella de Hollywood, famosísima, entre otras películas, Shakespeare in Love, famosísima por ser parte de Iron Man, la franquicia de Marvel. Mira, y por ahí, por cierto, hablando de accidentes de nieve, que finalmente habló Jeremy Renner, dio una entrevista, ¿no?, reciente. Así es, estuvo a punto de morir, con costillas fracturadas, y bueno, no se murió, como él dijo en la entrevista, no se murió porque estuvo dispuesto a, se dispuso totalmente a sobrevivir en ese momento, pero perdió muchísima sangre, tenía el ojo destruido, bueno, en fin, le pasó, fue un accidente súper fuerte con la máquina de nieve, que prácticamente lo aplastó. Ahora, al final, Víctor, ese accidente, porque es que no se, al principio no se tenía claro qué fue lo que ocurrió, él trató era de salvar a su sobrino, o algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Se dijo que, bueno, se dijo que estaba tratando de ayudar a un vecino, estaba tratando de ayudar a un vecino que necesitaba salir en ese momento, y allí fue cuando se bajó de la máquina de nieve, y la máquina le pasó por encima. Ya, 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 ya. Ok. O sea, lo atropelló, en ese momento lo hablamos acá. Sí, sí. O sea, él tenía, recuerde que era la Navidad, o sea, las fiestas de despedida de Navidad, ya tenía la casa llena de familiares, y los vecinos, los vecinos también, y toda esa parte donde vive, estaba absolutamente repleta de nieve, él estaba limpiando, para que la gente pudiera salir de la casa. Y había un vecino accidentado, y en ese momento le ocurrió lo que le ocurrió. Ya, ya. Bueno, pero se salvó de milagro este actor. De milagro. De milagro. Increíble. Increíble que esto le haya ocurrido. Cuéntame más, ¿qué otras noticias tienes por allí, Víctor? Bueno, nosotros, bueno, estamos preparados para la cartelera cinematográfica, que trae muchísimas películas en el mes de abril. Yo creo que ustedes saben que en marzo se estrenaron muchas películas que la gente estaba lista para ver, como por ejemplo, John Wick 4, con Keanu Reeves, que anda por ahí ofreciendo entrevistas. A Good Person con Morgan Freeman, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones con Chris Pine, Assassin, que es la película, lo habíamos comentado hace tiempo, una de las películas que dejó filmada Bruce Willis, se estrenó en el mes de marzo y en abril viene la película de Super Mario, Super Mario Bros. The Movie con Chris Pratt, entre otras. Está Air, que tú lo habías comentado hace algunas semanas, protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon, la historia detrás del logo acerca de los Air Jordan. Sí. Mira, déjame decirle algo aquí al amigo Ítalo que me está comentando. Ítalo, ya hablamos del tema de Trump, para que sepas, antes, es que me lo he dicho varias veces, ya hablamos de ese tema, ya conversamos de ello, ¿ok? Te invito a que veas el programa desde el principio igualmente. ¿Cuál es? Ajá, mira, dice por aquí que hay gente que está esperando la de Mario, la de Super Mario Bros. Sí, hay todos los niños, los jóvenes, los fanáticos de los videojuegos que están esperando por ese película. Esta, 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 esta es una versión del juego, tal cual, ¿no? Sí, o sea, una historia basada en el videojuego. Ajá, y, y, de verdad que yo veía, algo vi de ello, este, veía que esta chica que hizo Gambito de Dama, no me acuerdo su nombre, es la, es la que va a ser la princesita del juego, y es que es igualita, hermano. Sí, es idéntica. Oye, ¿cómo se llama? Yo y, ay, no me acuerdo tu nombre, este, yo la entrevisté hace tiempo cuando hizo, claro, por supuesto, la entrevista, o sea, era de más, mi comentario, yo sabía. Muy simpática, muy simpática, pero en ese momento no hablamos en español, tú sabes que se crió, se crió en Argentina, porque su papá era en español. Exacto, exacto, exacto. Uy, ¿cómo se llama? Por favor, ayúdenos. Ana Taylor Joy, gracias, Ana Taylor Joy, súper estrella, está súper flaca. Bueno, pero es que se parece a la princesita del barrio dos. Es idéntica, es idéntica a la princesita y toda una princesa muy, muy orgullosa de sus raíces latinas y de haberse criado en Argentina. Mira, pero no hay, no hay, no hay todavía este, trailer de la película. Sí, claro. Sí hay. Sí, 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 No lo he visto, pero quiero ver la personificada, ¿no? ¿Quién hace de Mario? Chris Pratt. Chris Pratt. Pratt, ok, ok, ok. Ah, bueno. El gran Chris Pratt. Sí, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo los actores de Chris Pratt hace de Mario, no, sí, de Mario, y Charlie Day de Luigi. Ahora, pero son voces, nada más, o sea, son las voces, son las voces. Ah, porque es que no son ellos en persona. Son las imágenes de, o sea, está basada en el videojuego y son las, y son, es una película que va a tener animación con las voces de esta superestrena. Ok, es animada, es una película animada, ya, ok, vale, ok, bueno, pero parece que es muy esperada sobre todo por los más pequeños de la casa. Así es, así es, así es. Renfield, el asistente de vampiro, la película va a ser protagonizada por Nicolas Cage, que ustedes saben que es un amante del oscuro, amante de, de los vampiros, amante de, de la película Fantásticas Extrañas, ha, ha, ha trabajado en muchas y viene, viene con, con una película donde hace de vampiro el señor Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, va a venir, eh, con una película llamada Bin Tienes Miedo, pero también saben que está en medio de la filmación del Joker, eh, acompañado por la super estrella Lady Gaga. Que por ahí la vieron, eh, personificada como Harley Quinn y se armó como un alboroto, ¿no? Se armó un alboroto, por cierto, similar al que podría estar armando cebolla en la ciudad de Nueva York, rodeada de policías, en medio de unas protestas, así, ahí mostramos, mostré en la cuenta esas imágenes. Ya, ya, mira, aquí comentan, salió en noticias hoy que en Europa que el actor Jonathan Mayer de la Marvel está acusado de violencia doméstica, eh, puede perder su personaje, no lo sé. Sí, salió en la semana, en la semana fue acusado por, por una dama, eh, que al parecer la sometió, la golpeó, él declaró que, que, que no había sido ningún ataque, los abogados dijeron que era mentira, que él no había participado, o sea, que eso no había sucedido, ok, que eso era falso, ok, pero, ahí está involucrado en ese hecho, o sea, lo fue a buscar la policía, lo detuvieron, y todo. Ya, este, este, este actor es el actor, eh, es este actor británico que primero fue modelo, ¿no? Es él. Sí. Ok, ya, ese mismo es, caballero. Harry Potter va a ser papá, si lo comentaba ya hace unos días, David, David Radcliffe va a ser padre. Que sean padres todos, para que sepan lo que es bueno. Sí, nada más, yo quiero ser papá. Aquí estamos luchando para que venga el niño. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, aquí estamos, trabajando para que venga, para, para poder tener el bebé. Sí, bueno, pero, olvídate, eso, esa gente tiene mucha ayuda para tener a su bebé. Claro, allá lo que, ese es uno que, que, ese es uno que tiene que lavar los platos antes de salir, porque si no hay papá, no hay labores en nada, no ayudas en nada, hay que ayudar en nada. ¿Qué edad tienen tus chamos, eh, Víctor? Bueno, yo empecé bastante tarde. Sí, yo sé. Isabela tiene seis, y Alan tiene tres. Ah, son chiquitas, son chiquitas. Son chiquitos, son chiquitos. Alan, varón, Isabela, seis. Ok, ah, que no escuche los nombres, ok, el varón, Alan tiene tres, tres años, o sea, que ese es el que te tiene de dolor de cabeza, me imagino. Sí, es el más tremendo, es el más tremendo, ella es súper tranquila, también, tú sabes, ¿no? Pero, eso es su varilla, como dicen por ahí, en su momento. En su momento, ella ahora, bueno, es más grande, sí, sí, es tremendo, pero, pero, es artista, y le gusta pintar, le gusta, dice que va a tocar piano, o sea, está en otra onda, el otro, el otro, un terremoto. me lo imagino, además, que esa edad es muy sabrosa, esa edad de tres años, pero bueno, como tú decías, este, bueno, para que aprenda, para que vea lo que es bueno, para que sepa lo que es bueno, ser papá. Sepa lo que es bueno, ser papá. Ahora sí, ese, ¿cómo que se llama Harry Potter? Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe, ¿cómo será de papá? ¿Cómo será de papá Daniel Radcliffe? Habría que ver. Ah, hace tiempo lo entrevisté, el hombre. Qué raro, de verdad, no creo. Pero hace años, muchos años, antes de la última, era chico todavía. Sí, antes de la última entrega, de hecho, nos invitaron a, a una alfombra roja gigantesca, que se hizo para la clausura de, de Harry Potter. Allá en Londres, gigantesca, o sea, fue como 10 veces, sí, claro, varias veces, fui varias veces a Londres, a, a entrevistarnos a ellos como, tres veces. Tengo oportunidad, a ellos. Ahí. Y, esa alfombra roja de clausura, de Harry Potter, fue como cuatro veces, la alfombra roja de Locke, en tamaño. O sea, por ejemplo, en, en, en Los Ángeles, se guerran, Hollywood and Highland, eh, un par de, un par de calles entre Orange y, y Hollywood, eh, Highland y Orange. Dos cuadras, vamos a decir eso. Pero la alfombra roja, allí en Londres, fueron como, como 10 cuadras. Fue algo gigantesco, súper imponente, increíble, de verdad, haber participado ahí. Por cierto que, en esa oportunidad, estuvo, estuvo allá, también, trabajando y haciendo entrevistas, Axel Kuchevatsky, que siempre se los menciono, el productor ejecutivo de, de Argentina, 1985, también estuvo, en ese, yo creo que en los, dos o tres viajes que hicimos a Londres, nos íbamos por allá para, para, entrevistar y, e interactuar un poco con la gente de, de, de Harry Potter en su momento. Así que, Daniel Radcliffe, fue bien amable, y sí, fue hace años, fue hace como 10 años, más. Permíteme hacer un comentario, que la gente me, esa broma me dice, que si yo dudo, no, yo no dudo, de que Víctor lo haya hecho, lo que pasa es que yo, me gusta bromearle con eso, hacerle bullying con eso, pero realmente yo sé, Víctor, por eso es que Víctor, lo ha logrado lo que ha logrado, porque es un hombre, además, muy, eh, dedicado justamente, a este mundo del espectáculo, y él ha estado presente, efectivamente, en, en muchos momentos, además, que conoce, a medios Hollywood, o por lo menos, lo ha entrevistado, no voy a decir que lo, que es amigo de todo, pero, pero esto es todo un sentido, no, yo le he hecho broma, la verdad que esto es todo, es solo en broma, yo creo todo lo que me dice Víctor, por lo menos le creo, yo le creo, todo. Mira, por cierto, hablando de entrevistas, yo, la última es que fue a Cancún, fui a unas entrevistas, del, ¿cómo se llama? Summer of Sonic, ok, Sony hacía, un evento llamado, Summer of Sonic, que invitaba, a, supongamos, a todas las estrellas, con las que tenía películas, en el año, y en esa temporada, que era dos semanas, nos hospedaban, en el Ritz Carlton, de Cancún, tenían la oportunidad, de entrevistar, a una gran cantidad, de estrellas, por ejemplo, una noche, puso música, Jamie Fox, como DJ, en uno de los eventos, hacían eventos, todas las noches, durante todo el día, estaba entrevistando, entre ellas de Hollywood, y en las noches, interactuaba, con las estrellas, por ejemplo, tuve la oportunidad, en esa oportunidad, en Cancún, de estar ahí, al lado, Will Smith, y Jaden, cuando hicieron, la única película, en la que, bueno, no la única película, pero la última película, en la que actuaron juntos, y estaban, rapearon allí, ahí, cantaron, Jamie Fox, puso música una noche, en uno de los eventos, yo fui a varios, entrevisté a Katy Perry, que esta semana, en Matt Damon, también, que estábamos hablando, que va a estrenar, la película, Air con, con, con Ben Aple, con Ben Aple, bueno, tuve la oportunidad, de entrevistar a Matt Damon, allí también, también lo entrevisté en Los Ángeles, pero en Cancún, en esos eventos, y en esos eventos, pude interactuar, para entrevistar, darle la mano, a la hermosísima, Katy Perry, que es una tipa, que tiene unos ojos así, así, las pestañas, así como las, demasiado hermosas, parece una muñeca, y estaba diciendo, ella, esta semana, que tenía cinco semanas, sin tomar, es decir, separada del alcohol, porque, hizo un acuerdo, con, con el esposo, con, quien interpreta, quien interpreta, a William Turner, en Piratas del Caribe, de Orlando Bloom, hicieron un acuerdo, para que ella, dejara de tomar, por cinco semanas, nada más, y que ahora, ya quería dejarlo, decía él, quería devolverse, a tomar, bueno, traigo a colación, lo de, lo de, Katy Perry, porque es una declaración, reciente, tuve la oportunidad, entrevistarla en Cancún, aquel momento, y también, es parte de todo esto, que hemos hablado, de que, las estrellas, comienzan, un poco, parte de lo que le traen, las mieles del éxito, y el disfrute, de ser super estrellas, y tal, los acerca también, a, cosas negativas, como, el alcoholismo, no tomar, para celebrar, como podríamos tomar, tú y yo, una cerveza, un whisky, un vino, un ron, o dos, o tres, o diez, sino ya, wow, decir, tengo cinco semanas sin tomar, y quiero dejarlo, debe ser que son personas, que toman casi que todos los días, o sea, debe ser que, que se hunden en el alcohol, se hunden en la botella, entonces, sí, o sea, quería, quería comentar, cuando hablan, es que como tú dices, de pronto no está un rehab, pero, cuando hablan de que no, te voy a dejar de tomar, es que debe ser, personas que toman, todos los días, o sea, de, de, de un trago aquí, un trago, además que yo me imagino, con todo ese, tipo de actividades, que ellos tienen, de relaciones públicas, aquí, allá, eventos, vamos a tomarnos, un traguito, y no sé, qué tipo de trago, también consumirán, no, pero bueno. Sí, o sea, cómo será, cómo será esa, esa relación, con el alcohol, debe ser complicada, pobre hígado, el crío por aquí, y, bueno, ustedes recuerdan, hace algunas semanas, cuando, Jennifer Lopez, probó el trago, de, de, en África, a ver qué era lo que estaba tomando, aunque él dijo que no, que no era así, que eso era un estigma, esto, aquello, lo que tú quieras decir, pero ahí se vio clarito, Jennifer Lopez, tomando y viéndolo así, como de reojo, como diciéndole, estás tomando alcohol, sí, 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 Víctor, bueno, por aquí nos preguntaban, que si tienes recomendaciones, de pronto, para esta semana, este fin de semana, en streaming, yo tengo unas cuantas series, que estoy viendo por allí, que se las voy a recomendar, de las que estoy viendo, pero, no sé, alguna en particular, alguna en particular, que tiene vallas, frente a los estudios, Paraman Pictures, en Los Ángeles, es la segunda parte, de la película protagonizada, por Adam Sandler, y Jennifer Aniston, tienen que verla, está en Netflix, ya se creó, sí, así que, vayan a verla, pero, me llama la atención, que Jennifer Aniston, es una tipa linda, y en la valla, se ve más como su personaje, que, o sea, se ve como unos detalles, allí en la nariz, tienen que ver, tienen que ver la película, esta segunda parte, a ver, a ver qué nos trae, Jennifer Aniston, y, Adam Sandler, la voy a ver el fin de semana, ¿cómo se llama? Recuérdeme, yo te ayudo, por favor, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo hoy, este, mira, échame, una ayudadita, María, el que lo diga, le vamos a dar un premio, le vamos a los pequeñotes, que más, pregunta, que si ya se estrenó, la segunda parte de Pálpito, no sé si ya se estrenó, pero estaba a punto de entrenarse, la segunda parte de Pálpito, si no se estrena, se estrena, se estrena, en abril, creo que el 9, no recuerdo exactamente la fecha, pero lo publicó, ayer mismo, Leonardo Padrón, lo publicó en su cuenta, Leonardo Padrón, que bueno, está muy feliz, por ese gran éxito, de Leonardo Padrón, con su serie, en Netflix, de Jennifer, con Adam Sandler, se llama, Modern Mystery, Modern Mystery, segunda parte, segunda parte, sí, yo no vi la primera, la verdad es que, en ese tipo de películas, me aburre, no me dan mucha nota, no sé, no sé, como parece un poquito común, eres más de Last of Us, me gustó The Last of Us, me gustó mucho, mira, vi dos, vi una serie completica, que me encantó, y se la voy a recomendar, una serie bien fresca, está en Netflix, es colombiana, se llama, la primera vez, es de verdad que, bien, bien agradable esa serie, muy, es cómica, pero al final, también tiene mucho de drama, es un poquito, y está ambientada, una de las cosas que más me gustó, de esta serie, está ambientada, en la década de los 70, entonces, no sé, es como muy, nostálgica, quizás, se llama, la primera vez, se las recomiendo, a mí, me encantó, la vi con Pati, nos encantó, la vimos como que, en varias tandas, y de verdad que, tiene como 13 capítulos, si no me equivoco, me gustó mucho, mucho, mucho esa serie, y ahorita estamos viendo, una, una serie, griega, que también está en Netflix, que se llama, Maestro, oye, me gusta bastante, también esa serie, son series, chéveres, pensé que era una serie, como muy, muy, no sé, muy rosa, pero no, no tiene nada rosa, porque tiene, un poquito de todo, de, de, de drama, de complicaciones, en las familias, que, bueno, veanla, es griega, es una, es una, serie griega, exacto, la de, la primera vez, se llama en inglés, Eva Lastin, es correcto, amigo, amiga, que me está escribiendo por aquí, hace, esa serie colombiana, te la recomiendo, te la recomiendo, las dos, que fueron las últimas, que, bueno, la última que vi, fue esta de, la primera vez, y la otra la estamos viendo, todavía, la serie de griega, adelante, amigo. No, yo lo que quería decir, era que, estoy viendo, y volviendo a ver, es decir, yo la veo, y vuelvo, me devuelvo, a ver los, los capítulos de Last of Us, es lo que estoy viendo, pero una de los últimos documentales, que vi en Netflix, que te había comentado, hace tiempo, producido, por, por los hijos, de Pamela Anderson, pero uno de ellos, es el productor ejecutivo, de, de este documental, que es la historia, de ella, de Pamela Anderson, no se la pierdan, está en Netflix, se llama, creo que se llama, Love Story, como una historia de amor, de Pamela Anderson, y echa el cuento, de cómo llegó a Los Ángeles, cómo, cómo la trajo, la gente, de la revista Playboy, cómo comenzó, a conectarse, con el mundo del cine, qué fue lo que le ocurrió, exactamente, así como cronológicamente, cómo fue su, su manejo de la fama, cómo fue su, su entrada, a, a la serie Baywatch, qué tipo de películas, hizo, y cómo manejó ella, o bueno, al final dice claramente, que ella no ha sido buena nunca, para manejar, su marca, su propia marca, Pamela Anderson, de hecho, yo le escribí, a una directora amiga, y le dije, mira, está Pamela Anderson, porque le invité a protagonizar, fácilmente, podría ser, un papel, y bueno, cierra el documental, con su participación, en, en una obra de teatro, en Nueva York, entonces, eh, ese documental, hay que ver, porque, uno ve, a estas tipas, exuberantes, eh, bueno, ella era la, CJ, la que se comió, toda esa serie, y mira que por ahí, pasaron modelos, y estrellas, B-Wat, ella era la serie, ella era la, ella era la más importante, de todas, y, y al mismo tiempo, lo que ocurría, en su vida, en ese momento, no tiene nada que ver, con lo que uno imaginaba, que, que le estaba corriendo, y lo peor es que ella, luego, eh, intentó, digamos, desligarse, del, del personaje, y le fue muy difícil, a Pamela Anderson, por eso es que no tuvo, más éxito, no pudo hacer nada más, o sea, ella no, porque la gente, la encasilló, digamos, o ese personaje, de alguna manera, la encasilló, pero para que existen los managers, para que existen los agentes, para que existen la agencia, yo no sé, qué es la culpa de ellos, pero que están comentando, estoy discutiéndolo contigo, sino que, le pregunto a la gente, y le pregunto a los mismos actores, ¿sabes? o sea, para que existe, un buen agente, un buen manager, que lo tienes que cambiar, un equipo de marketing digital, tú no eres el que tiene que administrar tu marco, al final, ella no tiene que ser la experta, que haga eso, ¿sabes? o sea, hay equipos, con los que te tienes que rodear, pero no te rodean, no le pasó a la gente del Oscar, que lo hemos comentado muchísimo aquí, por primera vez, tenían un equipo, de manejo de crisis, en una entrega, de un premio cinematográfico, tan importante, donde ocurrieron miles, de cosas en la historia, han ocurrido muchísimas, y la primera vez, que iban a trabajar, con 15 años, con un equipo de manejo de crisis, entonces, es una, lástima, que una mujer, como Pamela Anderson, no haya aprovechado, sus mejores años, o que no esté aprovechando estos, después de esa fama, que tiene allí, que podría estarle, sacando el jugo, porque ella dice, que no sabe cómo manejarlo, no déjate de gente, que sepa cómo manejarlo, y ya, de nega, misma. Bueno, Víctor, te voy a dejar, gracias, como siempre, por nuestro contacto, todos los viernes, por esta conversa, porque lo que es, una conversación, una conversa bien agradable, bien chévere, conociendo todos los cuentos de Víctor, con todas las estrellas de Hollywood. A mí me gustaría entrevistar, le voy a decir, aparte de entrevistar a Pamela Anderson, que voy a escribir para entrevistarle, y me lo vas a dar la entrevista evidentemente, según lo que vi en este documental, mi próxima entrevista, se llama, Stephanie Gregory Clifford, Stormy Daniels. ¿Ah, sí? Me gustaría entrevistarle, pero sin segunda, oye, vale, antes de cerrar, y si me, quiero hacer este comentario, o sea, tú sabes que, para, ahí sí, para despedir, pero va a ser polémico, vale, vale, no te asustes, si es muy polémico, nos quedamos aquí, ajá, bueno, vamos a quedar dos minutos, me vas a regalar. Dale, 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 Ustedes saben que hay un desastre en PDVSA, eh, bueno, y hay gente presa, ¿sabes? Y que sea, que es, que es, que es lo que está saliendo a la luz. Una gran cantidad de modelos, ex-mises, mis-mises relacionadas con esta gran cantidad de enchufados, ladrones de cuello blanco, que se encargaron de, de falcar al país, ¿verdad? En este caso, siendo apoyados por miembros del régimen, como, pareja el AISAMI, y los demás. Pero, a lo que iba es a lo siguiente, las denuncias se están haciendo, descubriendo, cuáles son las mises, cuáles son las modelos, cuáles son las chicas que hacen televisión, que se casaron, o que salieron, se conectaron, se emparentaron, con estos enchufados, con esto, con esta, esta serie de ladrones, con estos personajes. Pero, hay, hay dos cosas que, que tenemos que analizar ahí, Sergio, y te lo dejo a ti, que tú eres el tipo, serio que pueda hacer este análisis. Y es lo siguiente, no tenemos, a cientos de personajes, vendiendo, vendiendo, como si se tratara, de una, de una sola empresa, que comercializa, con estas damas, vendiéndolas como damas de compañía. A estas modelos, a estas mises. ¿Y qué hace el público? ¿Qué hace la gente? La gente a veces, lo que hace es, proteger, y aplaudir, a una serie de proxenetas, que han entrado a los concursos, para sacar, sacar de allí, mujeres, con las cuales, hacen negocio. Lo que te quiero decir con esto, con lo que está ocurriendo en Venezuela es, lo que está ocurriendo, es que pareciera, que el último eslabón de la cadena, son, las mises, las modelos, las chicas, que han estado disfrutando, de este dinero, mal habido, con los ladrones. pero pareciera que ahí detrás, hay todo un, todo un entramado, de promotores, de prostitución, que se encargan, de conectarlas con, con esta gente. Y también hay, en las redes sociales, un montón de promotores, de la prostitución, que se encargan, de decirnos, todo el tiempo, que, tener, Sugar Daddy, es cool, que, ser prepago, es cool, y que la prostitución, es cool. Y no, no es cool. Pareciera que todo el tiempo, se le está hablando, en las redes sociales, a las prepago, a las personas, que están dispuestas, a prostituirse, para llegar a, a viajar. De hecho, en las investigaciones, estas que han hecho, y las detenciones, hay una de estas mujeres, que, en teoría, cayó también. Una larga lista. O sea, una de ellas, está detenida. Una de ellas, está detenida, y las demás, estarán, hay, hay una, una lista de solicitadas, pero también, también hay, gente, que ha participado, en concursos importantes, en varios de los concursos importantes, pero yo, mi pregunta es, que quizás hay algunos, que, que han permitido, que este tipo de cosas ocurran, ¿no? No, yo lo que pienso, es que hay una, hay un entramado, de personajes, que se lucran, colocando, a estas chicas, modelos, hermosos, con estos, enchufados, y ganan dinero, por eso. Que hay un entramado, que hay proxenetas, a los que han denunciado, y que hace el público, y que hacen los medios, con estos proxenetas. Bueno, los promocionan, los hacen, que sean más famosos, entonces, lo que yo, el comentario es ese, que, pareciera que la denuncia, es, sigue, sigue, eh, diciéndose, o, pareciera que la gran insinuación es, si eres prostituta, si eres prepago, vas a ser, vas a poder viajar, vas a poder tener dinero, es lo que se le está diciendo a la gente, en los medios, y en, y en las redes, y yo lo que opino, es que hay una, gran red, de proxenetas, comercializando, con estas chicas, pero que, nadie lo ve, el público no lo ve, y nadie lo denuncia, entonces, bueno, es la, es la reflexión, y además, para las niñas, que siempre están conectadas, en las redes, la prostitución no es cool, no, no, pareciera que, si eres estrella porno, es cool, ya, acostarse con, el señor, al que tenga 80 años, pero te va a dar dinero, es cool, y no, no, no es cool, no es lo que, tiene que pasar, entiendo perfectamente, tu, 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 tu apreciación, Víctor, y, y, de verdad que lo suscribo, lo aplaudo, de verdad que, que tienes toda razón, porque efectivamente, quienes están pegadas, a, a estas redes, son las chicas, ¿no? Muchas niñas, que están en plena formación, chicas de 14, 15, 16 años, y, y mira, de pronto ven eso, como tú dices, y, ah, ok, es cool, no, no es cool, no es nada cool. Exacto, no es nada cool, y además, bueno, tú, pareciera que, es como un show, para generar más, para generar que haya más, más chicas dispuestas, a, a pasar allá, y, entonces eso, le está dando dinero a algo, a un grupo de, no quiero mencionar, yo, a través de las investigaciones, de ciertos medios, hemos visto, que los otros son, estilistas, los otros son, no todos son estilistas, pero, hay gente, directora de concursos, etcétera, etcétera, bien vinculados, a esa gran mafia, que hace dinero con eso, entonces, el punto es, no es la mujer la culpable, la, la, la única culpable, sino que hay un entramado detrás, descubramos ese entramado, investiguemos, Iván Simonov, y gente, de verdad, dedicada a investigar, debería aceptarse, a ver, qué casualidad, qué montón de modelos, y cómo llegarán ahí, tiene que haber gente, que las promueve, y gana dinero por eso, sí, sí, qué heavy, muy fuerte, 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 fuerte y feo, y de moda, y hay boga, sí, sí, bueno, Víctor, gracias, hermanito, como siempre, por estar con nosotros, todos los viernes, un fuerte abrazo, cuídate mucho, y, bueno, seguimos en contacto, gracias, vale, seguro que sí, espero que te hayan gustado, todos los tequeños, en Tequemots, por favor, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, este segmento, debería ser aceptado, por Tequemots, yo creo, ¿te gustó, te gustó, te gustó? Sí, 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 ahí nos quedaron unos cuantos, señores, Tequemots.ca, un fuerte abrazo, brother, cuídate, bye,